Muy orgulloso de serlo. Hay alguien aquí que es campesino orgulloso como yo. Yo soy demasiado orgulloso. Yo saco pecho diciendo en todo lado que soy campesino. Soy de una vereda muy bonita. Ahí nací y me crié. Una vereda del eje cafetero. Bueno, un día terminé mis labores del campo y me sentí a escribir una canción. Mi gran sueño siempre fue que esa canción la grabara Darío Gómez. Porque yo consideraba que yo no tenía talento. Que yo no tenía voz para cantar. Entonces yo quería ser reconocido como compositor más no como cantante. Pero Dios tiene para uno todo trazado. Yo busqué y busqué a Darío Gómez para que grabara mi canción y fui tan de buenas, tan de buenas que no lo encontré. Gracias a Dios no lo encontré. Como no lo encontré, yo dije esa canción se va a quedar en un cajón. Cante feo o bonito, yo la voy a grabar a ver qué pasa sin imaginarme que esa canción me iba a cambiar la vida. Con esa canción me despido. El dolor de una partida. Como me gustaría que me cantaran conmigo pero a todo el pulmón. A grito herido, los ángeles. Como dicen ¡Agrito herido, los ángeles! Solo Dios sabe yo quiero amor pero hay una partida cuando se quiere y se adora con el alma Con un recuerdo del día de tu despedida, que contigo te llevabas mi alma, que contigo te llevabas mi alma. Es muy triste perder un ser querido, que nos lleva a un vacío tan profundo, a tristeza saber que no me dije, que la amaba como a nadie en el mundo, que la amaba como a nadie en el mundo. Es muy triste perder un ser querido, que la amaba como a nadie en el mundo, que la amaba como a nadie en el mundo. Es muy triste perder un ser querido, que la amaba como a nadie en el mundo, que la amaba como a nadie en el mundo. Hoy quisiera hacer lo que no hice, abrazarle y decirte yo te adoro, es muy tarde y solo queda repetirte. Te adoro amor, yo te adoro, te adoro amor, yo te adoro. Felicidades, feliz cumpleaños, no me escribiste tu nombre. Felicidades, feliz cumpleaños, no me escribiste tu nombre. Hoy yo te pido que me cuides mucho, porque ella era la reina de mi mundo. Yo sé que está contigo a tu ladito, y descansa en el sueño más profundo, y descansa en el sueño más profundo. ¡F Contigo! ¡F Contigo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!